El compañero de la Asociación Agropecuaria de la Masija Los 22 de cada mes, remate por pantalla con lote 21 Embarques a Frigorífico, representante en Piro Dejá, Arturo Costa En Minas estamos en Rosabel, Ezequiela Florencio Sánchez Teléfono, 444-257-89 El marito, el marito, el marito de mis vecinos ya está con casi todo listo Estamos aguardando, estamos aguardando un poco sentados Y vamos al marco, vamos al vasco de la escada Inclinándole, echándole una mano en el incline Estos que son ya profesionales en la Ginetal Seguramente la experiencia que adquirieron la Leica En estos jóvenes que comienzan a hacer sus primeras armas En este difícil deporte, el arte de la Gineteada Y el que a la vez ya se mete debe ser para tranquear Vamos a reír a Mario Benizafino Vamos a reír a Mario Benizafino, vamos a reír a Mario Benizafino Me prendió, me prendió, me prendió, me sacó, me sacó, me sacó Es el Mario Benizafino, un cardenal, un cardenal, un cardenal Eche, 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 eche Bueno, qué bárbaro Es Mario Benizafino el paisano que salía de línea El palo número uno de escritorio Enrique Bacino y asociado Es el acampano de elementos balanceado Ringo Ahí está todo eso Y si será cierto, como decía nuestro compañero Renato José Corvallo Si será cierto, me dirice